Bueno chicos, en Palazuelos ya hay nieve para aburrir. Llevaba tres días directos, seguidos, muy largos, para limpiar, para hacer algo. Ya algo he adelantado, pero queda mucho por hacer. Se me han olvidado las gafas de sol, mirad que espectáculo, increíble, ¿verdad? Tengo que ir a por las gafas de sol, me estoy quemando los ojos. No, gente, aquí estamos otra vez. Se han ganado, a comprar al pueblo. Vamos a comprar bíbees. Y a ver si podemos continuar haciendo el directo. Está la cosa tremenda. Tremenda. Impresionante. No sé si Madrid se habrá negado. Aquí ha parado un poco. Los coches atascados en la nieve. Están intentando sacar a otros. Ando se... Bueno chicos, lo grabo a otros. Panorama. Todo el mundo trabajando. Sacando, sacando la nieve de las aceras. La chinita no ha venido a trabajar. Supongo que no lo han traído. Pan y los alimentos. Aquí el dejo otro paseadito. Ni bien, ni bien, ni mal, ni todo lo peor. El sur está un tiempo comunicado. Yo creo. Esperemos que todo vaya bien. Hay que quitar eso. Ni bien. Pero no, no lo he... El precierto. No lo sé. Por aquí toste. Bueno, sí, aquí lo va a ir, ¿no? Vamos a todo. Creo que ha cortado un poco el tráfico. Ha llegado el invierno. Estamos aquí, en Palazuelos de Erena. Creo que si no volví a nevar hoy por la tarde, saldré a hacer un paseo grabándome por ahí. Pero me temo que es peligroso. Raúl, no estás preparado. La senda se ha puesto abrupta y dificultosa. Hay nieve y hielo. Bueno, gracias vacío por este gorrito y esta bufanda. Si vais a ver a la nieve, ponedlo a gafas de sol. Ya sabes, salud.